Hoy la he visto y ha pasado muchas cosas por mi mente A mis años sin pensarlo hoy me siento enamorado No saco de mi mente su mirada Esa fierna sonrisa cuando la veo pasar Y siento que ella es la chica de mis sueños Y voy a intentar conquistarla Y voy a intentar conquistarla Y cortaré del jardín la rosa más bonita Y con un verso que Dios me inspire llegaré hasta ti Cantaré para ti, cantaré para ti Que me hiciste, que no puedo olvidarte de ti Será el amor, será el amor que en mi nació Que me hiciste, que no puedo olvidarte de ti Y ahí será el amor, será el amor que en mi nació Que me hiciste, que no puedo olvidarte de ti Me comentan los que saben que el amor es un regalo de Dios Todo ha dado por nosotros Dios su vida por nuestra salvación Yo no puedo brindarte muchas cosas Te doy mi corazón que vive solo por ti Tu sueño besarte a ti por vez primera Y entregarte así, mi alma buena Y entregarte así, mi alma buena Si no te veo siento que el día nunca va a terminar Y en vacaciones me pongo triste Porque no voy a estudiar Y no te puedo ver Y eso me hace llorar Y no te puedo ver Y eso me hace llorar Que me hiciste, que no puedo olvidarte de ti Será el amor, será el amor que en mi nació Que me hiciste, que no puedo olvidarte de ti Será el amor, será el amor que en mi nació Siempre hiciste, que no puedo olvidarte de ti Será el amor, será el amor Que me hiciste eso, que no puedo olvidarte de ti Gracias.